Buenos días a todas las personas que nos acompañan en esa transmisión especial por el 26 aniversario de la Defensoría del Pueblo al Servicio de la Ciudadanía. Hoy nos acompaña la doctora Eliana Rebollar, Defensora del Pueblo en Funciones, a quien le damos una cordial bienvenida. Saludamos también a Isabel Rey, que nos acompañará hoy en la interpretación de lengua de señas. Hoy en Defensoría en Directo hablaremos sobre los logros y retos en nuestros 26 años en defensa de tus derechos. Buenos días, doctora Eliana. Muy buenos días, un gusto compartir con ustedes este momento. Doctora, este 11 de septiembre la Defensoría del Pueblo cumple 26 años en defensa y promoción de los derechos de las personas y la comunidad a nivel nacional. Coméntenos, ¿cuáles son los principales retos de la institución que se ha propuesto? Bueno, en realidad la Defensoría del Pueblo, que ya pasa los cinco lustros y llegamos a los 26 años este domingo, 11 de septiembre, tiene un reto desde el inicio de su configuración como una institución autónoma e independiente del Estado peruano, que es consolidar el posicionamiento de nuestra institución en el debate público y fortalecer algo que es muy valioso, la confianza de la ciudadanía en nuestra institución. La Constitución sabemos que impone a nuestra institución ser garante de los derechos fundamentales de las personas y por ello para nosotros es vital que la ciudadanía confíe en la institución. De esta manera, durante todo este tiempo hemos tenido importantes intervenciones por el restablecimiento de la democracia en su momento, en el año 2000, hemos tenido intervenciones en la conflictividad social, hemos tenido intervenciones en los problemas diarios y cotidianos que a la ciudadanía a lo largo y ancho del país le ha ido molestando en su relación con el Estado en sus diferentes niveles de gobierno. Pero también hemos contribuido a la formulación de leyes, hemos planteado acciones de inconstitucionalidad contra normas que no respetaban la Constitución. Por ejemplo, hemos tenido una intervención que se inicia en el año 2012 respecto del Sistema de Defensa Nacional cuando se señalaba que toda su información era secreta. El Tribunal Constitucional dio la razón a la Defensoría del Pueblo. En el último periodo en que estamos y bajo el interinato que tengo, hemos intervenido frontalmente en diversos escenarios en los que los derechos de la población estaban amenazados. Así podemos describir, de repente, como algo que ha sido muy seguido por nuestra institución, el habernos supuesto enfáticamente a la ley que modificaba la conformación de la SUNED. Y que esto, obviamente, ha supuesto un retroceso en perjuicio de la calidad de la educación universitaria. Pero también hemos señalado en este difícil momento que tiene el mundo y nuestro país la necesidad de adoptar medidas que sean urgentes para responder a algo que ha venido acompañado a la guerra de Ucrania y la recesión que hay en el mundo, que es la crisis alimentaria y la consecuente escasez de fertilizantes en nuestro país. Y esto, obviamente, en garantía del derecho de la alimentación de más de 15 millones de peruanos y peruanas. Pero también, recientemente, hemos advertido que, por ejemplo, han habido constantes cambios en el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, lo cual ha tenido un impacto fuerte en el avance de la lucha contra la inseguridad ciudadana en nuestro país. Actualmente, para nosotros, es una tarea vital desarrollar la supervisión de las elecciones municipales y regionales 2020-2022. En ese ánimo, estamos todavía gestionando con el MEF la dotación del presupuesto, entendiendo que el proceso está a menos de un mes, es el 2 de octubre, y ahí a la Defensoría del Fueblo lo que le corresponde es cautelar el derecho que tienen los ciudadanos y ciudadanas para participar en las elecciones, eligiendo a sus autoridades regionales y locales. En ese sentido, nos venimos preparando en este momento para poder estar en todas las jurisdicciones con nuestras 40 oficinas y poder verificar que el proceso se dé sin contratiempos para la ciudadanía, pero ya venimos trabajando también en la promoción de la neutralidad de funcionarios y funcionarias públicas, en que las campañas sean alturadas, en que no haya acoso político para las mujeres que participan, que dicho sea de paso, por la aplicación de la paridad y alternancia, ahora existe una mayor conjunción de mujeres que participan en la vida política del país. Doctora, recientemente la Defensoría del Pueblo ha inaugurado dos sedes en zonas de emergencia y con altas demandas de la población, el módulo defensorial de Pichari en el Braen y el módulo defensorial de la Convención en Cusco. Cuéntenos, ¿qué trabajos principalmente se realizarán en esos lugares y a cuánta población podrán atender? Sí, hasta agosto de este año, la Defensoría del Pueblo contaba territorialmente con 38 sedes entre oficinas defensoriales que están en las capitales de las regiones y módulos de atención defensorial. Efectivamente, en agosto hemos inaugurado dos módulos adicionales, uno en la provincia de la Convención, con sede en Quillabamba, y este módulo está dirigido justamente a ver la situación de vulnerabilidad de las personas en esa zona y trabajar básicamente el tema de violencia familiar y sexual. Porque tenemos que recordar que en la región del Cusco la Convención ocupa el segundo lugar en casos de violencia. Entonces, la Defensoría del Pueblo ha priorizado una intervención para poder garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Pero también venimos haciendo seguimiento a que las comunas, es decir, las municipalidades, puedan implementar la ley sobre el acoso sexual en espacios públicos y puedan tener las ordenanzas municipales que dan cuenta de ello. En relación al otro módulo que también hemos inaugurado en agosto, el módulo defensorial de Pichari, una de las prioridades que tiene la Defensoría del Pueblo para trabajar en ello es trabajar los derechos de las comunidades nativas que se encuentran en esa zona y vigilar básicamente lo que son las brechas en el acceso a los servicios básicos. De este modo, para nosotros es importante supervisar, por ejemplo, los proyectos de inversión pública en saneamiento y agua potable para la comunidad de San Pantuario. El 11 de agosto estuve reunida con ellos, nos han dado a entender esta problemática, pero también queremos verificar que se dé la construcción de un establecimiento de salud que les atienda en sus necesidades a esta comunidad. Y este es un ingreso inicial, porque vamos a ir viendo cuáles son los problemas de las comunidades. Este módulo es importante porque atiende a 20 distritos del BRAEN, varios de ellos todavía en estado de emergencia, y tiene una cobertura de cerca de 130 mil personas. Y en la convención del que hablaba antes, son 11 distritos con una cobertura aproximada de 100 mil personas. Entonces, las personas de estas zonas que son rurales, que son muchas veces alejadas, tienen en la Defensoría del Pueblo ahora, a través de estos dos módulos, la posibilidad de poder hacer sus consultas, hacer sus peticiones, pero también plantear quejas cuando hay un ejercicio abusivo, excesivo, irregular de las autoridades, los empleados, funcionarios públicos, en contra de sus derechos. Como este paso es importante y necesario de contar con más oficinas en lugares donde la población requiere con urgencia seguridad, salud, educación y saneamiento, y más, coméntenos, ¿cuáles son los otros lugares en donde la Defensoría del Pueblo viene cumpliendo? ¿Los otros logros que la Defensoría del Pueblo viene cumpliendo? Bueno, sin duda la Defensoría ve una serie de derechos fundamentales que están reconocidos y recogidos en nuestra Constitución, en un marco de convencionalidad, pero si queremos resaltar algunos aspectos, por ejemplo, en los últimos meses hemos supervisado el proceso de vacunación contra el COVID-19 de niñas y niños entre los 11 y 5 años de edad, así como adultos mayores que tenían problemas para desplazarse. En los niños y niñas, la prioridad ha estado en hacer una labor de pedagogía para convencer a los padres de familia de la necesidad de la vacunación para ellos de cara a su retorno a la presencialidad, pero también de verificar que se dé las condiciones de cobertura y de oferta del servicio de vacunación. Por otro lado, en materia de libertades informativas, nosotros hemos emitido desde el mes de mayo diversas comunicaciones, oficios, pronunciamientos al Congreso de la República porque había una negativa a brindarles la posibilidad de acceso a las instalaciones del Congreso para garantizar que la ciudadanía pueda contar con información de lo que ocurría en el Parlamento Nacional. Esta situación ha sido superada. También un aspecto importante que podría reseñar es que hemos continuado con las intervenciones en los conflictos sociales que existen en el país. Esa es una labor permanente de la Defensoría del Pueblo. Y lo que podría señalar es que, en lo que va del año, hemos tenido 1.200 actuaciones defensoriales defensoriales en conflictos sociales. Cuando hablo de actuaciones defensoriales, estamos hablando de la participación en mesas de diálogo, la revisión de los acuerdos que tienen, las reuniones previas que se tienen con las autoridades, con los ministerios, con los gobiernos regionales y locales, con las comunidades, con los actores, con la Policía Nacional. Entonces, es un trabajo muy efervescente en la Defensoría del Pueblo y que congrega mucho esfuerzo de nuestros comisionados. Asimismo, hemos logrado algo que se inició en la gestión del doctor Walter Gutiérrez, el reconocimiento de la muerte digna en el caso de la ciudadana Ana Estrada. Para ello, la Corte Suprema ya ha dado el fallo a favor. Sin embargo, actualmente estamos abocados todavía a hacer un seguimiento a la ejecución de esa sentencia y que realmente el MINSA y el Salud puedan implementar el protocolo que cuando ella lo decida pueda optar por esta vía. Doctora, es oportuno recordarle a la ciudadanía cuáles son las competencias y funciones de la Defensoría del Pueblo. Es decir, ¿cuándo la institución interviene y cuándo una ciudadana o ciudadana puede acudir a ustedes? Sí, es importante que la ciudadanía sepa que en la Defensoría del Pueblo tiene una institución que la escucha. Puedes plantear diversas consultas sobre aquello en lo que no tienes claridad sobre el rol de las instituciones, sobre los problemas que aquejan. Entonces, una vía es absorber consultas. La otra es pedir que la Defensoría te acompañe en algún proceso en el cual tú necesitas que estemos de tu lado. Por ejemplo, inicias un tema de obtención de un DNI y la autoridad está en el plazo. O sea, no hay ninguna irregularidad ahí. Pero de repente el DNI lo necesitas con urgencia para poder tener una atención en salud. Entonces, ahí la Defensoría acompaña. Es un pedido de intervención. Es una petición en el cual vamos y a la autoridad le decimos que por favor, aún teniendo un plazo largo, haga la excepción porque hay otro derecho que está siendo vulnerado. Pero lo más importante es que la Defensoría del Pueblo atiende quejas de la ciudadanía contra funcionarios y funcionarias, empleados y empleadas, en todos los niveles de gobierno, en todos los ministerios, todas las instituciones públicas, cuando existe una amenaza o una vulneración a sus derechos fundamentales. Y esto debido a que la autoridad es omisiva, no cumple con su función, trata mal a las personas, no quiere darle el reconocimiento de un derecho, su trámite es irregular, es abusivo, es negligente. Entonces, en esos temas, la ciudadanía lo único que tiene que hacer es recurrir a la Defensoría del Pueblo. Pero también, aparte del Estado, nosotros intervenimos por los servicios básicos ante las empresas prestadoras de servicios públicos. Pero adicionalmente, aún cuando no existe una forma de intervención, debo decir que no solamente pueden venir en forma individual, por un derecho individual, a la Defensoría pueden venir organizaciones, sindicatos, comités, frentes de defensa. Es decir, toda la ciudadanía que tiene algún nivel de organización y puede plantear a nuestra institución un problema, puede tener acceso a evaluar si hay una queja ahí. Por ejemplo, últimamente nos hemos reunido, lo que no era muy usual en la Defensoría del Pueblo, con productores preocupados precisamente porque no les llegaban los fertilizantes. Entonces, a partir de ello, nosotros hemos incursionado en el tema de los fertilizantes, los procesos que hay, la invocación a que esto se vaya a resolver, porque si no hay un problema, ya no solo para esos productores, sino es un problema de inseguridad alimentaria en nuestro país. Entonces, hay una amplia gama, es un servicio gratuito, no necesitas abogado, no se necesita saber escribir o cuál es el derecho, dónde, en qué norma está reconocido lo que tú dices, sino simplemente acudir a nuestra institución y decirnos qué es lo que le está preocupando en su relación con el Estado, en su relación con las empresas que prestan servicios. Doctora, compártanos los canales de atención que la Defensoría del Pueblo tiene para la ciudadanía. Bueno, si cualquier persona considera que sus derechos están amenazados, vulnerados, si quiere hacer una consulta porque no sabe qué función, qué trámites, qué plazos tiene una institución, simplemente pueden ir a nuestras 40 oficinas defensoriales que están repartidas a lo largo y ancho del país, donde van a ser atendidos por comisionadas y comisionados de la Defensoría del Pueblo. Pero adicionalmente pueden comunicarse también en forma gratuita a través de nuestra línea gratuita que es la 0800 15170, repito, 0800 15170. Pero también pueden presentar sus quejas o consultas de manera digital a través de un correo electrónico institucional que es consulta arroba defensoría punto gov pe y en nuestra página web que es www.defensoría punto gov punto pe inclusive se puede usar mensajes a través del Facebook. Es decir, la institución abre todos los canales para que la ciudadanía pueda tener la forma más próxima a ella para poder tener una respuesta de nuestra institución. Muchas gracias, doctora Eliana, por permitirnos difundir cuáles son los logros y retos de la institución en la defensa de los derechos de las personas. Y gracias por la entrevista. Gracias a ustedes. Hasta la próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.